Frente a Frente Definitivamente estamos viendo un incremento en los casos de enfermedades respiratorias. Esto obedece a muchas causas, múltiples causas. Y a la cabeza, evidentemente, este periodo del año trae una tendencia con incrementos de las enfermedades respiratorias. Ahora, no solo estamos ante una situación de una elevación de enfermedades respiratorias tradicional, sino que ante la presencia también de una alerta internacional y que a todos los países nos pone a través de los centros nacionales de enlace activos. Y es exactamente la nueva variante de coronavirus que está circulando a lo largo de toda la región. JN.1. JN.1. Esta nueva variante JN.1 tiene una característica particular, al igual que todas sus antecesoras. Cada vez estas traen mayor facilidad en la transmisión, pero menos riesgo de una afectación grave a la salud. ¿La JN.1 está confirmada en el país? Es una... No se ha confirmado actualmente. ¿Se han hecho pruebas? Ya se realizaron pruebas. Actualmente se ha estado mandando al centro nacional, a nivel internacional, a la OPS como reportes. Se están recolectando las muestras de enero y diciembre, finales de diciembre y enero, que es un volumen importante. Ya se metieron a procesamiento. Esto requiere un periodo de tiempo importante, aproximadamente una semana en lo que se hace toda la corrida de la secuenciación. Ya la realizamos en el Instituto Nacional de la Salud y nos va a arrojar si tenemos presencia de JN.1. Ahora, la tendencia y la característica es que cada vez se va diseminando con mayor facilidad y probablemente ya está circulando en el territorio. Estamos teniendo un total de consultas, y esto hay que ponerle mucha atención, diarias, de 29.702 causas por todo tipo de enfermedades. ¿29.000? 29.000 consultas diarias que da el Ministerio de Salud en todos sus establecimientos. Ahora, de estos 29.000, que sería el total de todas las consultas, que alguien dirá, bueno, son bastantes consultas. Un montón. Solo 3.237 forman parte de las enfermedades respiratorias o causas que consultan por enfermedades respiratorias. Entonces, se hace un análisis de los últimos 10 días de toda esta información y observamos que la tendencia se mantiene exactamente similar. ¿Cuántos son los hospitalizados? En adultos, por coronavirus, tenemos un aproximado de 18 pacientes hospitalizados, ¿verdad? Y tenemos uno en pediatría. En adultos, por otras causas respiratorias, tenemos 117 pacientes. Ahora, esto es muy importante porque usted puede hacer un comparativo de otras causas de enfermedades respiratorias que tienen a 117 pacientes ingresados y 18 pacientes por COVID. Ahora, los dos tienen el mismo riesgo porque son ingresos hospitalarios a causa de neumonías por una enfermedad respiratoria. Si usted tuviera que decir cuál es la enfermedad que más mata en la región de las Américas, son los problemas cardíacos. Entonces, a la cabeza, dentro de los problemas cardíacos, todos van a suceder con un pario cardíaco. Entonces, creo que es muy importante eso tenerlo en consideración. 5.5 millones de personas fallecen a causa de enfermedades coronarias y cardíacas en la región de las Américas, lo cual nos dice a nosotros, bueno, es la principal causa de enfermedad. Entonces, es ahí donde el sistema de salud ha hecho esfuerzos muy importantes por reducir el principal detonante de las enfermedades cardíacas. ¿Cuál es el principal detonante? La hipertensión arterial. He visto equipos de vacunación acercarse a algunos lugares como parques, iglesias, entre otros. Entonces, ¿la vacuna que colocan es solo para COVID o son para prevenir alguna que otra enfermedad? En esta jornada que ustedes están viendo en este momento, estamos colocando las tres vacunas. La población puede acercarse y recibir o la vacuna del influenza, o la vacuna del neumococo de 23 valencias, o la vacuna de Pfizer bivalente. Todo esto se ha hecho para poder abordar los diferentes grupos poblacionales de riesgo. Por ejemplo, lo que sucede es que de repente en los hogares ven al adulto mayor con tos. Inicia la tos, pero como solo es tos, no se presta mayor atención. Pero de repente este paciente, por la poca movilidad, por el manejo inadecuado de las secreciones, cinco, seis, siete días después, ya tiene un proceso sobre agrado bacteriano, que es una neumonía. Y esto, en un adulto mayor, es poco difícil de percibir hasta que el adulto mayor ya está cansado. Entonces, de repente, nos damos cuenta que nuestro adulto mayor, nuestro abuelo, nuestro padre, la persona que sea, ya está con dificultad respiratoria y entonces accedemos al sistema de salud. Ahora se tiene la oportunidad de contar con una máquina que incluso pocos países o pocos hospitales en Estados Unidos tienen con el nivel de tecnología y de monitoreo que nos permite que los cirujanos cardíacos y los anestesiólogos, los perfusionistas puedan saber exactamente qué es lo que está sucediendo con el paciente que está siendo operado. Y no solo se compró uno, se compró dos. Y a esto se le suma la oportunidad también de tener los diferentes mecanismos de oxigenación por membrana, que son otro tipo de equipos que son conocidos como el corazón, pulmón, que viene a sustituir la función de estos cuando un paciente está severamente... Operado o no operado, que tenga algún tipo de enfermedad. Este tipo de dispositivos no se tenía en El Salvador, se llaman conocidos como ECMOs. Esto era una tecnología que no había llegado al país y que ahora tenemos la disponibilidad no solo para los niños, sino que también para los adultos. El Hospital de El Salvador tiene la capacidad de manejar oxigenación por membrana, que es el ECMO en adultos. Ah, en el Hospital El Salvador. En el Hospital El Salvador. Y en el Bloom tenemos la disponibilidad de manejar también oxigenación por membrana a través del ECMO pediátrico. ¿Cómo está el proceso judicial que tiene usted en este momento en su contra? Sé que hay un momento de reserva, ¿verdad? ¿O no la hay? Ya se levantó. Nosotros presentamos... El diputado en la primera oportunidad que tuvo solicita esta reserva de información. La jueza la otorga. Nosotros presentamos luego cuatro solicitudes pidiendo que se levantara para que los medios de comunicación y la población tuviesen acceso a toda la evidencia que está en el caso. Finalmente se levantó y ahora, pues nosotros, con la nueva defensa que tengo, hace unas semanas hicimos una solicitud para recusar a la jueza. Porque mi defensa identificó muchísimas irregularidades durante el proceso, en diferentes etapas del proceso. Particularmente el hecho de que nos hicieron llegar a una vista pública en su momento sin haber tenido acceso al acta de la audiencia aprobatoria. Es decir, sin saber qué pruebas se habían admitido y qué pruebas no. Ya el tribunal te ha dado el visto bueno, ya prácticamente capaz que hasta existe ya tu foto en una de las papeletas. Así es. De hecho, ya tenemos votos a favor, como ya empezó la votación en el exterior. En el extranjero. Yo estoy participando bajo la circunscripción de San Salvador, así que sí, ya estoy legalmente inscrito. Estamos recibiendo bastante apoyo, me siento bastante optimista. Muy bien. ¿Qué posibilidad de ver? Porque si nos vamos a las encuestas y se dejaron de conocer la semana pasada, el panorama no sería muy fácil. Yo veo dos datos importantes, Moisés. Primero es la aceptación personal que, gracias a Dios, he logrado construir, creo que en buena medida, por esta lucha contra la corrupción. Hay otro número que me llama la atención y es en la encuesta de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, en la que le preguntan a la gente, usted ha tenido cautela en los últimos meses a la hora de compartir su opinión política y el 70% casi de la gente dice que sí. Eso quiere decir que va a haber un voto silencioso fuerte, porque la gente tiene miedo de decir lo que está pensando. Nadie va a negar que el presidente tiene una alta popularidad, todas las encuestas lo dicen, pero creo que lo que nos demuestran no solo las encuestas, sino que las acciones que vemos en este momento, el video de ayer en el que el presidente pide el voto por sus diputados, es que la popularidad presidencial no es un cheque en blanco y a medida que el proyecto oficialista se va acercando a la gente, esa popularidad se va diluyendo, porque el presidente puede ser popular, sus diputados son menos populares y los alcaldes ya ni se diga. De hecho, yo creo que Nuevas Ideas desapareció en las alcaldías porque no tuvieron idea de cómo administrarlas. Entonces, en la Asamblea y en las municipalidades tenemos una gran oportunidad de traer balance y equilibrio de la ecuación, que creo que es lo que el país necesita en este momento. Hoy por hoy podría parecer que muchas instituciones que deberían de ser imparciales e independientes, como la Fiscalía General de la República y como las Cortes, están cooptadas. Entonces, a mi parecer, las personas que podamos entrar desde la oposición a la Asamblea Legislativa, seremos el último contrapeso que le queda al país para denunciar lo que está mal y para contribuir a ser parte de las soluciones del país. ¿Ese contrapeso debería llegar por lo menos a qué? Bueno, yo creo que independientemente de los números que tengamos, independientemente de la aritmética, lo importante es que en el ejercicio del poder sigan existiendo voces dispuestas a denunciar todo lo que está sucediendo. En este gobierno sigue habiendo muchísima corrupción. Ya debería haber algún voto del extranjero, que no sabemos, porque teóricamente no podemos ver y no se puede ver hasta este momento. Así es. Pero le han hablado a usted para decirle, mira, así ya estuvo. Sí, me han mandado, sobre todo de Estados Unidos, pero también de otros países, en Europa, incluso en Asia, la gente manda sus pantallazos, etc. Así que la parte de la votación en el exterior ha sido importante en este proceso. Espero que podamos tener suficientes herramientas para ver que ese voto se audite. En unas elecciones en las que se ha denunciado como ilegales, decir que los ilegales no son ustedes no es excusa. Al participar están aceptando el resultado. Son cómplices. No vale avalar un proceso solo si se gana y denunciar si se pierde. Yo comprendo que hay gente que tiene esa visión, pero creo que lo peor que podríamos hacer es renunciar a los espacios de incidencia cuando todavía hay tantas cosas que denunciar y tantas cosas que proponer. Yo comprendo perfectamente ese planteamiento, pero sí creo que el hecho de que una persona esté violando la ley no debe inhibir a los otros ciudadanos, en este caso a mí participando como candidato a diputado, de ejercer nuestros derechos políticos y de contribuir a solucionar los problemas que el país sigue teniendo. Porque yo me he dedicado en este tiempo a denunciar la corrupción en diferentes instancias y a veces la gente cree que eso solo es una crítica o es un ataque. Pero cuando de corrupción se trata, la primera propuesta es la denuncia. Porque si nosotros no denunciamos la corrupción es como que no existiera. En este país ya lo hemos vivido en diferentes ocasiones. Y lo que pasa es que tenemos una costumbre en la que las instituciones, los políticos y las autoridades denuncian la corrupción del pasado, porque es más fácil denunciar la corrupción del pasado, y preferimos guardar silencio ante la corrupción del presente.